Faltó desprolijo o faltó de rellenar Lo vamos a hacer con masilla Masilla de coche Pero en líneas generales En líneas generales me encantaría estar diciéndoles Hoy todos en casa los espero a las 11 A las 10, a las 9 Nos hubiera encantado ir también Hoy no va a poder ser Es un cumpleaños especial también Porque he pasado otros cumpleaños sin mis hijas Pero trabajando Por lo general Mi cumpleaños cae Semana Santa Entonces muchas veces nosotros hacemos en Santa Fe Una cosa que se llama Expo Chef Siempre me tocó en Semana Santa Entonces siempre me iba a Semana Santa allá Y lo pasaba allá Pero bueno, hoy el contexto es más raro A mucha gente le pasa, los capricornianos Pero después los pisianos y aries Nos tocó en plena cuarentena Y Tauro también Y ahora vengo yo el 20 Julieta viene el 20 de abril Digamos, la gente dice Pero el 20 de abril es aries No, lo que pasa que bueno, por la luna y el ascendente Ahí vamos, no es la luna y el ascendente Es el año en que naciste y el horario El año y el horario Es Julieta del 99, saquen la cuenta Ahí vamos Escuchame la cosa ¿Qué tenemos hoy, Ani? ¿Las 4 de las 4 como siempre? Claro que sí Las 4 de las 4 por la orden de compras en Chelsea Por 10 mil pesos Y además en marnicoque.com Ya podés ir viendo la cantidad de ollas de líneas Para cocinar Y la auténtica olla a presión que puede ser tuya Hoy vamos a contarte la receta que te dimos lunes y martes Cómo se hace y cómo se resuelve un matambre a la olla a presión Va a salir un llamado al aire Nos va a contestar algunas preguntitas culinarias Y se va a llevar Chau! No, 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 no Cheya